A mi espalda se encuentra el vertedor de la presa Álvaro Obregón, mejor conocida como el Oviachic. En el puro medio, ahí está la marca de donde llegaba el agua a estas mismas fechas, pero el año pasado. Hoy en el 2022 apenas tiene un almacenamiento del 19%. Para que usted se dé una mejor idea, aquí donde estamos caminando había una profundidad entre 3 y 4 metros de altura. Hoy en día podemos desplazarnos sin ningún problema de un lado a otro, por lo que ha despertado ya la preocupación dentro del sector agrícola al ser una región eminentemente propicia para el cultivo de distintas especies. Por lo que hoy la gente de toda nuestra localidad está deseando que lleguen lo más pronto posible las lluvias en este 2022. Bueno, la presa Álvaro Obregón tiene un almacenamiento de 595 millones, estamos hablando que está al 18% de la capacidad total de esa presa. Se está viendo, ya se observa que los niveles de la presa Álvaro Obregón y del sistema de presas del río Yaqui están muy bajos. Ya estamos prácticamente cerrando lo que tiene que ver con el servicio de riego del ciclo 21-22, la parte más fuerte que son los cultivos de otoño-invierno, pues ya están de salida. Ahorita todo el sistema de presas del río Yaqui tiene un almacenamiento de 1.527 millones de metros cúbicos, estamos apenas al 21% de la capacidad total. Desafortunadamente no hemos tenido recuperaciones importantes en lo que va del ciclo agrícola de octubre a la fecha. Únicamente han ingresado 307 millones, traemos un déficit con respecto a la media histórica de más de 800 millones que no se presentaron, que no se captaron. Entonces, sí es una situación complicada, es una situación crítica, estamos todavía bajo los efectos de la sequía que desde el año pasado ya veníamos comentando que nos está causando este tipo de problemas y está poniendo en riesgo lo que pudiera establecerse para el próximo ciclo agrícola. Pues mira, ahorita estamos con focos prácticamente ya rojos, porque el almacenamiento que tenemos ahorita con respecto al año pasado estamos hablando prácticamente de mil millones menos de almacenamiento. Y el año pasado comentábamos que había un riesgo de que se pudiera restringir la superficie del Valle del Yaqui en un 40% si es que las condiciones del verano no eran favorables. Afortunadamente hubo una recuperación pues importante en el verano pasado, se recuperaron más de 1.500 millones que ingresaron a las presas y eso permitió que el ciclo agrícola que actualmente tenemos fuera un ciclo completo con ciertas restricciones en algunos cultivos. Sin embargo ahorita con mil millones menos que el año pasado a esta fecha, pues el panorama para el próximo ciclo todavía es más complicado, es más difícil. Pudiera haber restricciones hasta de un 60% de la superficie si es que el verano no nos favorece. Hasta ahorita los pronósticos no son muy favorables, todavía está muy incierto lo que pueda suceder para el próximo ciclo agrícola. Y vamos a estar muy pendientes de esto y vamos a estar viendo los diferentes escenarios que tendríamos para ver qué es lo que podemos establecer para el próximo año. Al fondo se ve la principal compuerta de la presa de Lobiachic, de donde sale el agua precisamente hacia el canal alto para posteriormente ser utilizada por el consumo humano y también en la cuestión agrícola. En el año 2003 para que éste tenga una mejor idea amigos del auditorio se tuvieron que utilizar bombas porque no llegaba el agua hasta este punto. Situación que en este año se espera no se vuelva a repetir. Pues yo creo que estamos hablando casi de 20 años que no teníamos estas condiciones tan precarias, tan difíciles en cuestiones de disponibilidad de agua. Entonces sí hay que estar muy atentos a lo que pudiera presentarse y qué es lo que pudiéramos tener para el próximo ciclo agrícola. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!